Después, si ustedes recuerdan, el bovino en la parte ósea tenía, no hay bovino, tenía una cuestión acá, era la tuberosidad facial. Y esa tuberosidad facial era propia del bovino porque el equino no la tenía. Pero de ahí salían tres músculos a cada lado. El de arriba era el elevador del lado superior. ¿Cuál era la función? Elevar el lado superior. Después venía el canino y ¿qué hacía el canino? Dilataba lateralmente las fosas nasales y hacia abajo venía el depresor del labio superior, que deprime el labio superior hacia abajo. Si esto fuera equino, cambiaba. Primero, no tiene tuberosidad facial, pero tampoco tiene el depresor del labio superior. O sea, en vez de tener tres músculos seninales, tenía solamente dos. ¿Cuál era lo distinto? El canino primero era muy ancho y llegaba igual lateralmente a las ventanas nasales porque dilata mucho la nariz en un equino. Pero ¿qué característica especial tenía el elevador del labio superior? Que venía por un lado, el del otro lado y sus tendones se juntaban hacia adelante. Y cuando se juntaban hacia adelante formaban una placa común. Y esa placa común hacía que los equinos levanten mucho el labio superior por la parte central. Cosa que no hace la vaca, porque la vaca está llegando cada uno por su lado respectivo. Ambos tenían elevador en una sola vial, pero era más desarrollado también en el equino, más amplio. Y de hecho, cuando se abría hacia abajo, por ahí pasaba el canino. ¿Estamos de acuerdo? Después, ¿había alguna diferencia más significativa o eso era lo más significativo? ¿Los dos tienen buccinador? Sí. ¿Los dos tienen depresor del labio inferior? No, para sí. Sí, ¿los dos tienen depresor del labio inferior? El superior. El que no tiene el equino, el superior. Y si usted recuerda, el perro no tenía ningún depresor. Ni el labio superior, ni el labio inferior, pero necesitan abrir mucho la boca. Por tanto, no tenían. ¿Pero cómo se me alquistaba acá abajo? Chirigüey. Chirigüey. Mil hoyo y oído. Disculpe, disculpe. ¿Fuera? Mil hoyo y oído. Aquí, aquí está. Sí, la verdad. ¿Estás cansado? Sí. Qué pena. No saben lo preocupado estoy. ¿Ya? Mil hoyo y oído. Pero es propio de la vaca. No, de todas las especies. De todas las especies. ¿Ya? ¿Y qué más podría aportar? Nada más. Ojo, Chiquillo. Ustedes de repente no se dan cuenta que cuando estamos repasando estas cosas, como que salen preguntas que pueden entrar eventualmente en la prueba. Obvio. No se sabe. ¿Entonces? ¿Ah? Como todo lo que dijo. Como lo que dije ahora. Sí. Profe, ¿y qué entra en concreto para la próxima semana la yincana? Todo. En concreto. Ya. A ver. Estamos todos. Dígalo, dígalo. Dígalo, dígalo, dígalo. Bueno. Dígalo, dígalo. Estimados alumnos. En la yincana de la próxima semana. Está todo. Entra el esqueleto axial de la vaca. ¿Ya? Porque no ha sido hablado todavía. Sí, pues sí. Bien, bien. Y entran los ligamentos que vimos. Ah, los que vimos en la muestra. Que eran esas muestras que había, que eran como cinco muestras. Nada. Que estaba el codo. Sí. Estaba el carpo. Carpo, sí. Estaba la mano. Sí. Estaba la rodilla. Estaba el tarso. Y estaban las dos manos. Pues la mano de la vaca y la mano del caballo. Si ustedes recuerden, la mano de la vaca, ¿qué es lo que vimos finalmente? El suspensor del nudillo. ¿Sí? Nombré el interdigital proximal, que en el fondo no sabía, sino que pinché entre las dos primeras falanges, porque se veía muy claro, era el interdigital distal, que era como una X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué mostramos en la mano del caballo? Flexor, o sea, el suspensor del nudillo. Y mostramos las ramas tendinosas. ¿Se acuerdan que las ramas tendinosas se hacían para adelante? Sí. Y sujetaban aquí al extensor digital como uno largo sin mano a pata. Y si miramos por detrás de los sesamoidios, pero para abajo, mostré solamente dos, porque eran dos los que se veían. El ligamento sesamoidio recto y el ligamento sesamoidio cruz oblicuo o central. Y de ese central se veían solamente los bordes. Si es un triángulo y delante tengo algo recto, se ven solamente los bordecitos. Eso fue lo que mostré, porque el resto no se veía. El resto era teórico. Pero eso es lo que se veía. Ahora, ¿qué es lo otro que se podría mostrar y no lo voy a sacar? El gato. Yo sé que el gato no es vaca ni caballo. Pero si se abre el gato y se muestra por debajo, va a ser el músculo. ¿Cuál debería ser el que no se ve acá? Recto, abdominal. Y esto es lo último. Ojo, cada vez que digo lo último siempre es mentira. ¿Para qué ayudan los músculos abdominales? Ya, contienen todo lo que está acá adentro. Perfecto, esa es una función. ¿Otra? Ayudan secundariamente en la respiración. Si ustedes se dan cuenta o han visto alguna uaguita que está con bronco neumones, neumones, tratan de utilizar lo menos posible los músculos respiratorios y mueven mucho los músculos abdominales. Ya, llevamos otra función. Vamos, hoy día. Ya, ayudan a la defecación. Ayudan a la micción. ¿Qué es micción? Pipi, hacer pipí. Orinar, hacer pipí. Ah, pasé, pasé. Y también contribuyen en el momento del parto. ¿Ya? Y eso, 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 eso es todo. Ok. Todo, todo, todo. ¿Y esto? Entonces, recorren. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya borramos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!